hola amigos cómo están bienvenidos de episodio número 15 hoy vamos a ver cómo crear una página de facebook y de instagram y también vamos a ver cómo anclar las dos páginas y también vamos a lo que vamos a ver es cómo pasarla un perfil de empresa o sea para poder hacer publicidad y todo ese tipo de cosas así que bueno comencemos yo acá estoy en mi facebook personal lo que ahora puedo hacer es crear una página desde mi facebook puedo crear varias páginas de ellos acá tengo varias páginas creadas de la cual una es la mía que es ignacio casa el fotógrafo y puedo crear una página no no hace falta hacer un facebook nuevo y de ahí crear una página sino que directamente lo podés crear desde acá así que lo que vamos a hacer es crear una página como poner crear página como poner negocio marca y ponemos el nombre de la página vamos a seguir en la línea en la que veníamos que eran las barberías la barbería el tano que era la que habíamos inventado entonces vamos a poner así vamos a poner barbería el tano perfecto y ahora vamos a poner una categoría que es vamos a poner peluquería a ver si está si se haría como un servicio bueno pone la dirección como pone el 5900 que es vamos a poner la dirección acá vamos a poner no se vamos a inventar una que diga no sé maipú 728 por ejemplo vamos a poner córdoba así vamos a poner 5900 y no acá no vamos a poner nada yo acá voy a poner que no quiero que se muestre esto y vamos a poner continuar acá nos dice que no es posible ese nombre así que vamos a modificarlo como nos dice ahí vamos a poner así ahí está perfecto tampoco nos dice acá nos dice que no es válido porque la L tiene que estar en minúscula vamos a probar ahí ahí está ahí nos dejó bueno ahora lo que vamos a hacer dice agrega una foto de perfil entonces vamos a subir una foto que es la que creamos nosotros que es el logo vamos a poner escritorio vamos a ir esta ruta no acá no tutoriales ponemos tutoriales y vamos a elegir el episodio acá está tenemos logo el Tano ahí muy bien ponemos ese bueno la foto de portada todavía no la tenemos la vamos a crear en otro episodio así que le vamos a poner omitir por ahora acá nos pregunta si consigue reservas online de facebook quiere agregar la herramienta de reservas gratuitas de citas gratuitas de facebook a tu página bueno esto lo vamos a poner aquí por ahora no después vamos a ver más adelante y bueno acá podemos ver que tenemos la página creada ves yo acá tengo barbería el Tano acá con el logo falta la foto de portada que ya se la vamos a crear y acá tenemos barbería el Tano y tenemos que crear un nombre de usuario el nombre de usuario es cuando vos pones en la búsqueda acá pones algo y para facilitar la búsqueda digamos entonces a ver vamos a ver si podemos crear uno y vamos a poner barbería el Tano vamos a poner todo junto ahí está ahí nos deja ves barbería el Tano está disponible así que bueno de 10 tenemos la barbería inventada así que vamos a poner crear nombre de usuario perfecto ahí está ahí tenemos el nombre de usuario bueno ahora ves acá dice bueno haz que tu página sea todo un éxito para invitar a los amigos yo a mis amigos de facebook los puedo invitar ves desde acá te deje invitar hasta 50 personas por día si vos invitas más más de esa cantidad te bloquea el facebook no sé por qué por política de privacidad viste un montón de cosas entonces les recomiendo mandar la invitación a 50 personas por día entonces yo pongo acá a ver todos mis amigos y voy poniendo invitar 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 así ves por ejemplo lo selecciono acá voy poniendo así ves y después pongo enviar invitación ves por ejemplo yo pongo acá le doy a este y le doy a este por ejemplo pongo enviar invitaciones y ahí ya están invitadas las personas bueno acá puedo agregar un botón ves que dice agregar un botón yo le puedo agregar puedo por ejemplo poner hacer una reserva ves reservar o cotizar podés poner ponerse en contacto yo generalmente el que uso es ponerse en contacto sobre todo acá que es un servicio entonces ponemos enviar mensajes ves vas acá en llamar podés configurar para que te llame digamos para que te suene el teléfono o podés poner enviar correo yo pongo enviar mensaje entonces ahí le damos siguiente ves y acá dice tu botón enviar mensaje ves va a aparecer acá dice dónde quieres que se dirijan las personas cuando hagan clic en este botón ves cuando los clientes hagan clic en el botón se lo dirigiré a un lugar ves yo pongo que me aparezcan en en messenger o sea a mí cuando me envían un mensaje se me va a aparecer en mi messenger ¿no? y ahí ponemos finalizar perfecto bueno ves acá aparece el botón y tenemos enviar mensaje y acá lo que podemos hacer también es editar el botón ves lo podemos editar bueno acá lo podemos cambiar todas esas cosas bueno acá tenemos lista la página ¿no? ahora hay que configurarla digamos ves acá no aparece nada no tenemos ningún tipo de calificación de nadie ves acá nos aparece cuando se creó acá podemos hacer una publicación si queremos ves yo publico lo que quiera y acá podemos subir fotos recibir mensajes todo como el facebook normal nada más que desde una página y ahora vamos a ir a la configuración ves yo voy a configuración y acá bueno tengo tenemos visibilidad de la página o sea en general ¿no? acá acá el costado en esta ventana tenemos general y vemos acá la visibilidad de la página publicaciones bueno todo esto se puede ir editando o sea lo podés editar ves mensaje otras cosas otras personas pueden ponerse en contacto de mi página en forma privada listo acá tenemos información de la página ves acá podemos editar la información ves dice descripción dice completa la sección de información para que las personas encuentren tu página con mayor facilidad listo vamos a poner somos una barbería masculina de la ciudad de Córdoba de Córdoba en la cual nos especializamos en cortes masculinos y en estética acá tienen que meter como como una descripción breve pero lo más clara posible para atraer a más público digamos entonces acá le ponemos guardar cambio acá ponemos el número de teléfono por ejemplo yo como soy argentina es más 5 4 argentina bueno ponemos un número de teléfono cualquiera ponemos guarda cambio si tenemos sitio web lo ponemos el correo electrónico todavía no lo tenemos pero ya lo vamos a crear y acá la dirección ves te ponen el mapita acá ponemos el horario a qué hora abrimos ponemos abierto no es concreto y acá configuramos ponemos siempre abierto horario no disponible o cerrado yo voy a poner abierto no es concreto voy a poner que abrimos los lunes no porque acá en argentina los lunes los peluqueros no trabajan pero lo aburan los martes miércoles jueves viernes sábado y domingo no entonces acá le vamos a poner por ejemplo vamos a poner a las vamos a poner que abrimos a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 16 horas hasta las 20 por ejemplo ahí está bueno los martes también hacemos lo mismo ponemos las 8 hasta las 12 así y ponemos de las 16 hasta las 20 bueno vamos haciendo esto con todos esas las 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 Y bueno el sábado le vamos a poner que trabajamos de corrido De 9 a 5 por ejemplo Y acá le damos guardar cambio Y acá tenemos El impresum Este cambio es opcional Dicen de determinados países como en Australia o en Suiza Es posible que los negocios estén obligados por ley A incluir una declaración de propiedad En límites de 2000 caráteres Bueno acá en Argentina no hace falta Así que no vamos a poner nada Y los precios tampoco Vamos a poner sin especificar Y bueno ahí tenemos la parte de información de la página ¿Ves? Tenemos todo ahí Lo que queremos que se sepa Después tenemos la parte de mensajes Yo acá les voy a explicar la parte más importante de lo que es una página O sea después tiene un montón de configuraciones Pero lo van viendo Acá les explico la parte más importante O sea que si o si necesitan modificar Acá tenemos los mensajes Tenemos configuración general Dice Usa la tecla intro para enviarme Bueno esas cosas Dice al iniciar una conversación Mostrar un saludo Acá podemos configurar un saludo Yo le voy a poner que si Ve acá le pongo Hola Nacho Casal Rodríguez Gracias por ponerte en contacto con nosotros en message Y envío cualquier pregunta que tenga Bueno acá puedo borrar esto Ve le pongo cambiar Y yo lo que voy a poner es Hola Y el nombre de la persona de la que me va a hablar Ve entonces le pongo Hola Gracias por ponerte en contacto con nosotros Y voy a poner Estamos Por ejemplo yo puse Hola Nacho Casal Rodríguez En este caso soy yo Gracias por ponerte en contacto con nosotros Estamos a tu disposición Cualquier duda que tenga Déjanos un mensaje Así Ves y acá Cuando alguien pregunte Bueno Se va a responder eso Entonces le ponemos guardar Por ejemplo Y acá dice Durante una conversación en messenger Acá bueno Dice tu url en messenger Dice usa tu enlace En messenger fuera de facebook Por ejemplo En un folleto En un correo electrónico Para que te dejen el El mensaje Y acá dice Agrega messenger a tu sitio web Bueno Puedes ponerlo ahí Y después dice Acá Tenemos durante una conversación En messenger Configura respuestas automáticas Yo acá puedo configurar Y acá tenemos Ves los mensajes automáticos Ves Tenemos Respuesta instantánea Pregunta frecuente Ves Cosas así Entonces Vea acá podemos Podemos editar Todo esto Acá le ponemos editar Vea acá podes Programar los horarios En los que tu página Está ausente Por ejemplo Yo Después de las 8 Que cierro No estoy en la página Entonces Yo configuro Acá 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 es la hora De Buenos Aires Digamos Y se programan Los horarios En que tu página Estará ausente Cada semana Veis Yo pongo Agregar hora Ves Pongo Lo Bueno Los Los lunes Los martes Los miércoles Los jueves Y los viernes Entonces yo pongo Entonces yo pongo Desde las Por ejemplo De las 20 horas Hasta Las 8 de la mañana El otro día Hasta las 8 Yo pongo Que a esta hora Todos los días Digamos Voy a estar ausente Y ahora El mensaje Pongo un mensaje Por ejemplo Y pongo Gracias Por ejemplo Yo puse un mensaje Cualquiera Y puse Por ejemplo No sé Gracias por comunicarte Con nosotros En este momento Estamos cerrados Cualquier duda Dejanos tu mensaje Y ahí ponemos así Ves Entonces cuando alguien Escribe fuera de ese horario O sea Dentro De las 8 De la noche Hasta las 8 de la mañana Del otro día Se va a responder Automáticamente esto Entonces yo le pongo Guardar Ahí esta Ves Y después Bueno acá Respuesta instantánea Preguntas frecuentes Ves Tenemos Responder Comentarios Ves Página recomendada Todo esto Se puede ir configurando Eh Solicitud recibida Recordatorios Todo eso Bueno Ahí tenemos esa configuración Vamos de nuevo A la configuración Acá Estamos en mensajes Ves Bueno Y acá tenemos Eh Notificaciones Por ejemplo Ve acá Bueno Pongo que recibir Una notificación Cada vez que hay Una actualización O algo importante En mi página Y después dice Edita la configuración Las notificaciones Dice Nuevo registro De visita en la página Nueva mención En la página Nueva opción De la página Nuevo comentario Bueno Estos son todos Notificaciones Después tenemos Los mensajes Dice Recibe una notificación Cuando alguien Envide Un mensaje A tu página En mensaje O Instagram Eh Ves Yo acá Tengo activado Después Correo electrónico Recibir un correo electrónico Cada vez que haya actividad Esto no Siempre lo desactivo Porque Porque si no Se te llena la bandeja De mensajes No sé Por ejemplo Pepito Te comentó la foto O O alguien Te mandó un mensaje Entonces se te llena Todo el Gmail Bueno En caso de que tengan Gmail Si tienen otro A otro correo Le van a llegar Todas las notificaciones Bueno Y acá tenemos Los roles de página Tenemos roles de página Que esto es muy importante Esto es por ejemplo Bueno Acá Es una barbería Pero si usted tiene Una empresa Que son más De un socio Por ejemplo Pueden asignar Los roles de página Yo por ejemplo Asignar un nuevo rol de página O roles de página existentes Yo por ejemplo En esta página Yo soy el administrador Veo O sea Yo lo que puedo hacer acá Es modificar todo O sea Puedo venir a la configuración Puedo publicar Puedo cambiar la foto Puedo hacer lo que yo quiera También Puedo por ejemplo Un nombre Un correo electrónico Por ejemplo Voy a poner Otro que tengo yo Este Y acá le puedo elegir El rol Le puedo poner Administrador Editor Moderador Anunciante O analista Yo voy a poner Si yo pongo Administrador Esta persona Que yo estoy poniendo Ahí Puede hacer Lo mismo que hago yo O sea Puede modificar La foto Puede publicar Puede entrar En la configuración Y modificar Los mensajes Puede hacer de todo Después está El editor Por ejemplo Bueno Acá el editor Que dice Puede publicar Contenido Y enviar mensajes De mensajes En el nombre De la página Responder Y eliminar Comentarios Crear anuncios Ver quien creó Una publicación Un comentario Publicar De Instagram A Facebook Y ver estadística Si una cuenta De Instagram Está conectada Con la página Pueden responder Y eliminar Comentario Bueno Pueda hacer eso El editor Pero no puede Entrar La configuración Nada de esas cosas Después está El moderador Pueden enviar mensajes De mensajes En el nombre De la página Responder Y eliminar Comentarios Crear anuncios Ver quien creó Todas esas cosas Y dice Si una página De Instagram Está conectada Con la página Pueden responder Después tenemos El anunciante Pueden crear anuncios Ver quien creó Una publicación O un comentario Y ver estadística Si una cuenta De Instagram Está conectada Con la página Pueden crear anuncios Y el analista Puede ver Que administrador Creó una publicación O un comentario Y estadística Yo generalmente Lo que uso es O administrador O editor Digamos el editor Es el que puede Publicar Puede responder Hacer todas esas cosas Pero no puede Cambiar La imagen De portada O el logo O esas cosas Entonces bueno A este lo voy a poner Como editor Supongamos Le pongo agregar Y bueno Acá tengo que poner Mi contraseña Ahí está Ahí puse mi contraseña Y lo agregué A él le quedó pendiente Porque a él Le va a llegar Una notificación Diciéndole Que me invitaron Para ser editor De esta página Y tiene que aceptar Y ahí puede empezar A editar En esta página O sea Que significa esto Que yo Desde mi facebook Puedo manejar Esta página No hace falta Que entre A esta cuenta Mía Sino que Desde el otro facebook O sea El otro facebook Es mío también Pero supongamos Que es de otra persona Puede entrar Desde su facebook A la página Y a ir modificarlo Digamos Seguir modificándolo O publicando cosas Desde su facebook No hace falta Que tengan que salir Volverle a entrar A otro facebook Ni nada Y bueno Esto es lo más importante De todo Después tenemos acá La sección de instagram Digamos Que bueno Acá es para anclar El instagram Digamos Si yo tengo un instagram De la barbería Lo anclo Entonces conectar Con instagram Pongo conectar Bueno Ahora esto Todavía no lo voy a hacer Porque ahora vamos A crear el instagram Bueno Entonces dijimos Yo acá estoy en la página Ves Vamos A la página Acá tengo la página Bueno Acá tengo Verma Información Ves Yo entro La información Acá al costado Apreto Ves Me dice Ves Categoría Servicio Acá se puede editar Todo esto El tano Nombre de usuario Barbería El tano Horario Ves Dice abierto Ahora Porque ya Estamos dentro Del horario O sea Ahora en este momento Son las 5 de la tarde Acá en Argentina Y yo había puesto Que Y es viernes También Entonces Puse que de 4 a 8 Está abierto Entonces ahora Son las 5 de la tarde O sea que estaríamos abierto Y figura abierto Después acá pongo Información del negocio Puedo editar Puedo editarlo Todo esto Puedo agregar Información Editar fecha de inicio O sea Cuando arranco El negocio Por ejemplo Si nosotros Creamos la página Ahora Pero en realidad La verdad Hace un año Que la tenemos Ponemos cuando Inicio El negocio Acá podes poner El número De teléfono El correo electrónico Por si hay gente Que te quiera Escribir el correo Por ejemplo No sé Si tenés una empresa De distribuidora Y alguien Te tiene que escribir Un correo Puede entrar A la página Y ver el correo Si tenés sitio web Lo podés agregar Si tenés un restaurante Puedes agregar menú Y todo ese tipo de cosas Y acá el costado Podés ponerle Historia De la Podés poner una foto Y contarle La historia De tu negocio Cómo empezó Quiénes son los socios A qué se dedican Y todo ese tipo de cosas Bueno Ahora vamos muy al inicio Acá de la página Y bueno Acá dentro del inicio Estamos de nuevo acá Podemos seguir invitando Amigos Y tenemos toda esta Información Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es crear un Gmail Para poder crear el Instagram Voy a entrar acá Ve acá yo puse En Google Puse buscar Hacer una cuenta de Gmail Ve entonces Acá me apareció esto Voy acá Crear cuenta de Gmail Y voy a poner Ve acá te voy Te explica Pongo crear una cuenta Y vamos a poner El nombre Voy a poner mi nombre Me pone Ignacio Rodríguez Y voy a poner El nombre De la barbería Vamos a poner Barbería El Tano Así Todo junto Voy a poner Una contraseña Ahí está Ahí está Y le damos Siguiente Ah Ya existe Bueno Le vamos a poner Barbería El Tano Eh BM Vamos a poner Así A ver Bien Bueno De 10 Acá no voy a poner nada Acá lo usaremos Para tener Bueno Vamos a poner El número El día De mi cumpleaños Y vamos a poner Hombre Y Siguiente Vamos a poner Privacidad Y condiciones Taka taka Vamos a poner Acepto Y bueno Acá se nos creó Esta cuenta De Gmail ¿Ves? Bueno La cuenta de Gmail Bueno Tenemos todas estas Opciones ¿Ves? Tenemos por ejemplo La busca De los maps Youtube Bueno Tenemos todo Acá Entonces Si pone Le vas a hacer Un video De la barbería Puedes subir Un video Puedes guardar Todas las fotos Que tengas De la barbería Por ejemplo En este caso Una barbería Pero si vos Tenés otra empresa Puedes guardar Toda la info Puedes guardar Info En el Google Drive Bueno Puedes usar Todas las Opciones de Google Ahora vamos a crear El Instagram Vamos a poner Acá Vamos a ir a Google Ah Pero lo voy a abrir En el incógnito Porque yo ahí Tengo abierto Mi Instagram Bien Vamos a poner acá Y vamos a poner Registrarse Vamos a poner El correo electrónico Que creamos recién Que se llama Barbería El Tano BM Ahí está Vamos a poner Barbería El Tano Y vamos a poner Nombre de usuario Barbería El Tano Y acá Vamos a crear La contraseña Ahí está A ver si nos deja Barbería El Tano Y La contraseña Ahí está Ahí está Genial Bueno Ahí tenemos El Instagram Ahora Ahora vamos a Les voy a enseñar Un truco Para cómo ver El Instagram Como si fuera En el celular Entonces vamos a apretar Primero apretamos El F12 Ahí está Y acá podemos ver Que se nos aparece De esta manera ¿Ves? Así Y si yo voy acá Perfil ¿Ves? Lo tengo así ¿Ves? Entonces apretando F12 Se me ve Como si fuera El celular En caso de que No se vea Como se ve En el celular Les voy a mostrar Con mi cuenta personal Que a mí me hace eso A ver Mira Voy a abrir Instagram Acá Pongo Instagram Y ves Acá me aparece así Pero yo lo que quiero hacer Es que se me vea Como en el celular Entonces aprieto De nuevo F12 ¿Ves? Y acá voy A la parte personal Y se me vea así Bueno Acá ya me deja Editar Y todo Vea Acá lo que no me deja Es subir fotos ¿Ves? Entonces yo quiero Subir fotos Y modificar Algunas cosas Tengo que apretar F5 ¿Ves? Y acá me aparece Como si fuera el celular O sea Primero tengo que apretar F12 Y después F5 ¿Ves? Y yo acá si quiero Apreto el más Y selecciono Una foto ¿Ves? Por ejemplo Acá voy a Voy a ir de nuevo A la Donde estaba Acá Barbería el Tano Y voy a apretar Ah no Ya está acá Ya te he puesto como celular A ver si me deja Vea acá apreté Donde está el El símbolo de la foto Apreto Y pongo el logo ¿Ves? Así Y ahí Por eso le digo que lo hagan En formato cuadrado Para que le quede bien Centrado siempre Porque Lo que hace el Instagram Te lo toma como formato cuadrado ¿Ves? Entonces pongo guardar ¿Ves? Pongo publicar Así Entonces de esta manera ¿Ves? Ya se me publicó Acá Tengo el logo ¿Ves? De Barbería el Tano Y ahora lo que vamos a hacer Es editar el perfil ¿Ves? Yo pongo editar Pongo nombre Barbería el Tano Nombre de usuario Barbería el Tano Sitio web No tenemos Y acá vamos a poner la biografía Vamos a poner Estética Masculina Estética masculina Vamos a poner cortes 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 para vos Para vos Y Y la mejor Barbería Por ejemplo Así Y acá abajo Pongo No sé Puedo poner El número de teléfono Por ejemplo Pongo No sé 55 No sé Pongo algo Y pongo La dirección No sé Ni me acuerdo Que dirección Había puesto Pero vamos a poner Ramos Mejía No sé 584 Córdoba Así es Y ahora Acá ponemos El correo electrónico ¿Ves? Bueno acá Puedes poner El número de teléfono Si querés El sexo Vamos a poner Hombre Ponemos Listo Y Acá Dice Sugerencia de cuenta Incluso si tu cuenta Cuando Pone Enviar Así Listo Y ahora Volvemos para atrás ¿Ves? Y acá Podemos ver Que nos aparece La información ¿Ves? Barbel y el Tano Estética masculina Cortes para vos Todo eso Si vos estás Desde el celular Le podés poner Acá los emojis Si querés Y Bueno Y ahora Lo que vamos a hacer Vamos a publicar Una foto Vamos a ir al más Y vamos a ir Vamos a ver El flyer Que creamos Vamos a poner acá Vamos a poner Tutoriales Y el flyer Estaba En el episodio Número Trece Si no me equivoco Acá está Y acá Y acá Les voy a mostrar A ver Para voy a ver Si me dejo Una cosa Vean Acá Lo voy a estiro Ahí está Acá les voy a mostrar Lo que yo les decía En el capítulo anterior No En el Ante anterior Sería en el capítulo Número trece En donde les explicaba Por qué La imagen Tiene que ser Formato Cinco cuatro Y no tres dos ¿Ves? Porque yo pongo Esta es la tres dos O sea como la más alargadita Le pongo a abrir Y si yo lo achico ¿Ves? Acá abajo Me la recorta ¿Ves? No me deja No me deja No me deja Verla completa ¿Ves? ¿Por qué? Porque Instagram Te lo pone En formato cuadrado Pero si vos la estiras Lo más que se pueda Se te corta ¿Ves? La imagen En cambio Si vos la haces Cinco cuatro ¿Ves? Yo ahora voy Se le adiciono La cinco cuatro Que es esta La más Anchita Digamos Esta ¿Ves? Pongo a abrir Y acá lo achico Y se me ve todo ¿Ves? O sea se me ve Todo lo que puse abajo Y todo lo de arriba O sea se me ve completa La imagen Entonces ahora agarro Le pongo siguiente Y le escribo el pie De la foto Por ejemplo Te esperamos En nuestra Nueva casa En nuestra nueva casa Con los mejores Cortes para vos Por ejemplo ¿No? Así Y acá bueno Ponemos la ubicación Por ejemplo Pongo No sé No sé Pongo Córdoba ¿Ves? Ciudad de Córdoba Y bueno Acá poné el ticket Bueno Esto supongo Que lo deben saber Así Y pongo compartir ¿Ves? Y acá Ya podemos Compartir Nuestra Nuestro flyer ¿Ves? Ahí compartimos El flyer Tenemos la página Tenemos el Instagram Acá Así Ahí ya editamos El perfil Y ahora viene Y ahora viene la otra parte Que es La configuración Digamos Bueno Esto lo voy a hacer Desde el celular Así que ahora Me voy a ir al celular Para mostrarles Cómo se configura La página Como un perfil De empresa Y después Cómo anclarlo Con el Facebook Bueno Y acá ya me vino El celular Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es agregar Una cuenta Yo acá ya tengo abierto Mi Instagram Bueno Para la gente Que lo tenga abierto Lo que pueda hacer Es lo que voy a hacer Yo ahora Y los que no lo tengan abierto O sea Cuando instalan La aplicación de Instagram Que lo pueden bajar De Play Store Directamente Les pide La La contraseña Y todo eso Yo acá Como tengo abierto El mío Lo que tengo que hacer Para no salir de este Y usar el otro Lo que hago es así Mira Voy a mi perfil Acá O sea Aprieto mi carita Acá abajo Y me vengo a mi perfil Y ahora lo que hago es Aprieto acá arriba Ves que tengo mi nombre Aprieto ahí En la flechita Ves Y se me despliega un menú Yo acá pongo Agregar cuenta Ves acá tengo mi cuenta De Ignacio Casa El fotógrafo La mía Y pongo agregar cuenta Ves Pongo agregar cuenta Acá podés poner Crear cuenta nueva O iniciar sesión Ves pongo iniciar sesión Y acá ponemos El correo Pongo barbería El tano Barbería el tano Bm Arroba Gmail Punto com Ahí está Ahora pongo la contraseña Perfecto Y ahora le doy Iniciar sesión Bueno ahí recién puse Que tenía que Puse el mail Y me daba incorrecto Entonces ahora puse Directamente Barbería el tano Y puse la contraseña Ahí también me dio incorrecto Vamos a probar con Bm Entonces ahí puse El nombre de usuario Y la contraseña Bueno Perfecto Ahora Bueno pude ingresar Vea acá me dan la bienvenida Te damos la bienvenida En Instagram Bueno acá me dice Que siga las personas Te lo voy a sacar Bueno me sugiere Que siga personas conocidas Yo lo saco todo Esto no importa Ahora lo que voy a hacer Es Bueno voy a ir a mi perfil Acá abajo Ves Pongo mi perfil Y bueno Ahora lo que tengo que ir A la configuración Vea aprieto acá En estas tres líneas Apretamos ahí Y acá ves Tenemos archivo Tu actividad Guardado Descubrir personas Etcétera Ahora voy a la configuración Y acá tenemos Varias opciones Ves Tenemos seguir Invitar amigos Notificaciones Privacidad Seguridad Anuncios Ves Yo ahora lo que voy a ver Es el tema de las notificaciones Tenemos eso Notificaciones por correo Yo acá Acá voy a entrar Ve Y SMS Ve acá dice Enviar comentarios Sobre Instagram Correo electrónico Recordatorio Correo electrónico De producto Correo Mensaje Ve Todo esto lo desactivo ¿Para qué? Para que no se me llene La casilla De mensaje Ves Saco este Voy sacando todo Ves Lo desactivo todo Para que no se me llene La casilla de mensaje Vuelvo para atrás Notificaciones Ves Ah no Es el donde entré recién Tenemos privacidad ¿Ves? Los comentarios Tenemos Permitir comentarios Sí Todos Bloquear comentarios De Ninguno Los filtros Ninguno Ocultar comentarios Ofensivos Pongo que sí Y filtro manual Dice Oculta en tus Publicaciones Histories Vídeo en vivo Los comentarios Que incluyan Para hablar Bueno Eso no Eso lo dejo Así Después tenemos Acá ve Privacidad de la cuenta Yo voy a poner Que sea cuenta pública Porque si la pongo privada O sea Te tienen que mandar Una solicitud Para Para que te puedan seguir Y yo no quiero eso Entonces la dejamos Como Como pública Ve Acá Cuentas bloquea Todo eso Bueno Eso no importa Las etiquetas Vamos a poner etiquetas Aprobar etiquetas Manualmente Ves Yo acá voy a poner Que sí ¿Por qué? Porque a veces Te etiquetan En cualquier Imagen Que vos no querés Tenerla en tu Instagram Y entonces Te llega una notificación Si la querés Poner o no Digamos Yo acá le puse Que me avise Cuando alguien me etiqueta Entonces vuelvo para atrás Y ponemos Tenemos cuenta restringida Bueno Todo eso Volvemos para atrás Ponemos seguridad Bueno Acá tenemos la contraseña La actividad Tenemos todo esto Dice No Esto es algo No importa Los anuncios Acá tenemos Actividad publicitaria Y información sobre anuncios Pongo actividad Publicitaria Ponemos eso Ahí te dice Consulta los anuncios Que interactuaste Información sobre anuncios Y acá te da toda la info Sobre los anuncios Que Que hagas Digamos Y acá tenemos cuenta Entramos a cuenta Tenemos la información personal Ve Tengo Bueno La dirección de correo El número de teléfono El sexo Fecha de nacimiento Todo eso Tenemos Mejores amigos Para agregar Mejores amigos Todo eso El idioma Sincronización de contacto Cuentas vinculadas Uso de datos ¿Ves? Publicaciones originales Solicitar Verificación Publicaciones que Te gustaron Herramientas de contenido de marca Y acá tenemos Y acá tenemos lo más importante De todo Que es Cambiar a cuenta profesional Cuando cambias la cuenta profesional Te la convierte En una empresa Digamos Entonces yo pongo Cambiar a cuenta profesional Ponemos ahí ¿Ves? ¿Qué opción te describe mejor? Creador Ideal para figuras públicas O ponemos acá Empresa Te damos la bienvenida A las herramientas de Instagram Para empresas de barbería Pongo continuar Obtene información Bueno Continuamos Llega a tus clientes Agregas Opciones de contacto Continuar Acá bueno Tenemos las categorías ¿Ves? Salud y belleza Tienda de comestil Compras Músico Arte Producto Vamos a poner Producto o servicio Le damos continuar Bueno Entonces acá tenemos El revisa tu información ¿Ves? Tenemos barbería El gmail El Número de teléfono Y la dirección de la empresa Acá lo voy a dar siguiente Lo voy a dejar así Después ustedes le pueden poner Lo que ustedes quieran Y acá dice Conéctate con Facebook ¿Ves? Acá directamente te lo da Pero también lo podemos hacer Desde Facebook Así que yo voy a poner Por ahora No conectar con Facebook Bueno Acá dice Continúa Barbería el Tano Si he configurado tu perfil Para conectarte más rápido Bueno Comparte foto y video Que eso es lo que le mostré Recién Como lo subimos Invita a tus amigos Y completa tu perfil Bueno Vamos a salir de acá Y acá ya tenemos Nuestro Nuestra empresa Como Como perfil De empresa Digamos ¿No? La barbería Como un perfil De empresa Entonces acá podemos Acá no tengo a nadie Entonces bueno Vamos a ir a A gente Así que no conocemos Así me pone cualquiera Y acá Bajo ¿Ves? Y acá Bueno Acá está la gente Que yo sigo Digamos Me aparece acá Y acá Veo que uno Me empezó a salir Que no sé quién es Y ahora pongo acá La configuración Y bueno Acá puedo subir Lima Recién la que yo subí No está subida acá Porque Porque se me actualizó A empresa Digamos ¿No? Así que bueno Si yo lo Lo configuro Vea que Lo actualizo Veo que tengo Un seguidor Así que bueno Ahora lo que vamos a ver Es Cómo Anclar el Facebook Con el Instagram Vamos Al Facebook Ahora Bueno Acá estamos en el Facebook Nuevamente Estamos En La En la página Vamos a ir a la configuración Ponemos acá Y vamos a volver acá A donde dijimos recién Al Instagram Ve Venimos a Instagram Y lo que vamos a hacer Es conectar con Instagram Veo que vamos a poner Conectar cuenta Venimos acá Ponemos cambiar de cuenta Y vamos a seleccionar otra Vamos a poner la de Barbería El Tano Y le damos Iniciar Session Ah Para Vamos a borrar el BM A ver Para A veces hay que Volver a salir Y volverlo a poner Porque Como que Te lo toma Como que está mal Aunque lo estés Poniendo bien Vamos a poner de nuevo Cambiar de cuenta Acá voy a borrar esto Voy a poner Bueno acá me vine Al modo incógnito Porque En el modo común Tenía abierto mi Instagram Entonces No me dejaba entrar Me decía que la cuenta Era incorrecta No sé por qué Y acá Entré en Instagram Así de una Y puse lo mismo Que estaba poniendo allá Y me entró normalmente Digamos Entonces ahora voy a probar Acá en modo incógnito A ver si me lo toma Entonces venimos acá Abro el Facebook Acá en modo incógnito Yo porque tenía abierto El Instagram Desde la otra parte Ustedes En caso que no lo tengan abierto Su Instagram personal Y quieran poner otro No hay drama Digamos A mí porque yo tenía abierto El otro Ahora pongo Barbería el Tano Acá en la página Vamos a configuración Y pongo Vamos al Instagram Acá Y acá ponemos Conectar cuenta Ves Pongo cambiar de cuenta Y voy a poner Barbería el Tano Y ponemos la contraseña Bueno acá no me deja No sé por qué A ver voy a ver En Gmail Vamos a entrar al Gmail Bueno acá Entramos al Gmail Y acá vemos Y acá vemos Te damos la bienvenida Ahí está Ves Y ahora me pide Que confirme la dirección Ves Pongo confirmar Ahí está Por eso Porque no la había confirmado Ves Entonces yo ahora Pongo cambiar de cuenta Pongo 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 Barbería el Tano Y pongo ahora La contraseña Bueno No me deja ahora No sé por qué Ahí está Ahí puse Antes había puesto Barbería el Tano Y puse la contraseña Y me dejó Y ahora Ponía lo mismo Y no me dejaba Pero puse el mail Y sí me dejaba O sea A ver Yo esto lo dejo En tiempo real Para que ustedes Si les llega a pasar Lo mismo que a mí Para que prueben Toda la forma Como estoy haciendo yo Para que los deje de entrar Porque a veces uno dice No no me deja de entrar No sé qué pasó Y es por esto Porque uno tiene que ir probando De una forma u otra No sé por qué A veces anda así En Instagram Porque la verdad Mirá Me ha pasado un montón de veces Que he puesto la misma contraseña O sea Este problema me pasa Solamente en la computadora En el celular No hay drama Pero en la computadora Siempre hace lo mismo Entonces tenés que Ir probando De una manera u otra O sea Poniendo Barbería el Tano Barbería Tano Vm Barbería el Tano Vm Arroba Gmail Así Y probando Hasta que te deje de entrar Y siempre chequea El Gmail Para ver si Si tenés que confirmar algo Viste Yo ahí lo confirmé Y ahora me dejó de entrar Ves De nuevo Y ahora vamos a ver Si podemos conectar Vamos a poner Como pusimos recién Así Barbería el Tano Vm Arroba Gmail Ahí está Perfecto Ahora nos dejó entrar Y ve Acá nos pregunta Si queremos conectarlo Con el Instagram Ponemos que sí Bueno acá yo le di confirmar Pero como que no hace nada Vamos a ver Y ahora vamos a ver Como nos quedó La cuenta conectada Con Con Instagram Ves Yo acá si vengo a Instagram Ves Pongo Manage Instagram On Facebook Información de la cuenta De Instagram Ves acá tenemos La información Ves tenemos el nombre El usuario El sitio web Tenemos toda la info Ves Ex hombre Todo esto Ves acá Bueno si vos lo querés Desconectar Lo podés desconectar Entonces yo ahora Ya tengo las dos cuentas Conectadas Tanto de Instagram Como de Facebook Por lo tanto Yo cuando publique algo En Instagram También si uno quiere Lo puede publicar En Facebook O también cuando haces Una promoción También la podés Podés que se promocione En Facebook Por ejemplo Entonces ahora bueno Acá vamos a crear Una publicación Vamos a poner Cortes masculinos Y las mejores barbas Así por ejemplo Y acá voy a publicar El flyer Que puse anteriormente Ves Pongo escritorio Y vamos a poner Tutoriales Y vamos a poner El flyer Que hicimos En el capítulo anterior Así Y le damos a abrir Y le damos publicar Ves Le damos publicar Y acá actualizamos La página Y podemos ver Cómo nos quedó publicado El flyer En este caso Y acá esto Bueno Se puede promocionar La publicación Ves Voy a hacer una promoción Si yo le doy Promocionar Se nos va a abrir Una ventana Acá Ves Podemos poner Que se promocione Esta imagen Le podemos dar Bueno Acá te da Todas las opciones O sea El mismo sistema Te va guiando Digamos Que resultado Te gustar Y yo quiero Tener más Me gusta O querer que más gente Te hable Por ejemplo Después podes poner Una página Si querés Para promocionar Acá pone el rango De edad Y en donde Y en donde Por ejemplo Yo pongo Digitar Y yo quiero A que personas Quiero que le llegue Quiero que llegue De 18 A 40 años Supongamos Voy a poner 40 años Así Pongo en donde Ciudad de Córdoba Y pongo A todos Puedo poner Hombre o Mujer O si no Solamente hombres Y pongo Guardar Ahí ponemos El rango ¿Ves? Ubicación Automática Bueno El mismo Facebook Te va buscando Las personas Pone Desde cuándo Hasta cuándo Cuánto Quere que dure La promoción Tres días Cinco Lo que sea Acá tenemos Cuando queremos Que arranque No Finalización Perdón O sea Arrancaría Hoy Y terminaría El 6 Supongamos ¿No? Y acá le ponemos El presupuesto Que queremos Tenemos el presupuesto Total Acá Veí Acá te da El El alcance Por día De 2.500 7.200 Personas por día O sea Con este presupuesto Yo acá le cambio El presupuesto Y le pongo No sé 4.100 Supongamos Voy a poner 4.100 pesos Va a llegar De 32.000 A 93.000 Personas por día ¿No? Y acá Bueno Te da la opción De Cómo querés Pagarlo ¿No? Bueno Yo acá Me dice Que tengo El saldo De 0 Digamos Pero yo acá Le pongo Bueno Acá puedo Configurar Y le puedo Esto se puede pagar Con tarjet Hay un montón De cosas Así que Bueno Ahora lo que vamos a ver Es el Instagram Como se nos va a ver ¿Ves? Ahora nos vamos Para el Instagram Al celular Bueno Acá estamos En el celular Nuevamente Y lo que vamos a hacer Es publicar La imagen El flyer Que hicimos Vamos a darle Ahí en el más Acá lo tengo Seleccionado Vamos a poner Siguiente Siguiente Así con el mismo Filtro Y vamos a poner Cortes Masculinos Y la mejor Barbería Vamos a poner Bueno Ahí está Y le damos Compartir ¿Ves? Y acá tenemos Esto Y acá nos da La opción De promocionar También Como Como en el Caso del Facebook Que también Nos dejaba Promocionar Acá en el Instagram También Y lo que vamos A poner Es Por ejemplo Vamos a subir Una historia Y vamos a Subir Esta Ves Así Y acá La puedo Compartir Ponemos Compartir Ves Se presenta Un archivo Bueno Pongo Acceptar Dice Ves Y acá Me aparece La opción Ves Porque tengo Las dos cuentas Ancladas Me dice Empezar A compartir En Facebook Dice Comparte También Esta historia Y todas Tus futuras Historias En Facebook Puedes Cambiar Esta opción Cuando quieras Yo acá Le pongo Que si Pongo Siempre Compartir En Facebook Y ahí Podemos ver Que se nos Compartió Esta historia Tanto En Acá en Instagram Como en Facebook Acá tengo La opción De Facebook Porque tengo Las dos cuentas Ancladas Ve Acá si vengo Al Facebook Ve que tengo Un círculo Azul Acá en la parte De la foto Y si aprieto Puedo ver La historia Que yo compartí En el Instagram Que se me aparece Acá en el Facebook Por lo tanto Ahí podemos ver El resultado De las dos cuentas Ancladas Pudimos ver Cómo crear Un Facebook Cómo configurarlo Cómo crear Un Instagram Cómo configurar El Instagram Cómo anclar Las dos cuentas Y todo eso Ahora depende De usted De su creatividad De lo que escriban En la cuenta De Facebook De las publicaciones Que hagan Para potenciar Más Su negocio O su emprendimiento Así que bueno Cualquier duda Que tengan Me pueden dejar En los comentarios Y nos vemos En el próximo episodio De la próxima De la próxima De la próxima